Este jueves 7 de febrero de 2013 hemos tenido Jueves de Comadres y con Pica hemos salido a marchar por las calles de la Ciudad de La Paz. Vamos a ver cómo nos fue. El pasado jueves 7 de febrero, Día de Comadres, mujeres y hombres marcharon por las calles de La Paz. En dos meses, en Bolivia, 100 mujeres han sido asesinadas. Feminicidio y los casos de violencia, violaciones, abusos contra mujeres, niños, niñas y adolescentes son incontables. Bolivia tiene el índice más alto de Latinoamérica de violencia contra la mujer. Hoy día hemos decidido juntarnos, levantarnos las mujeres de diversas colectividades de La Paz en contra de toda la violencia que está ocurriendo. Por justicia, porque estamos hartas y asqueadas de la violencia, de la violación, de que nos golpeen, nos maltraten y de paso los encubran. Suceden actos de violencia hacia mujeres por parte de funcionarios públicos y no hay esclarecimiento, quedan en la impunidad, se los está encubriendo. Tenemos derecho a vivir dignamente, ser protegidas y que todos se unan a esta causa, hombres, mujeres, porque es lo que corresponde. Por eso el Día de Comadres se va a convertir en un día de denuncia y de exigibilidad de nuestros derechos y de justicia para todas las mujeres. Estoy marchando no por ellas, sino con ellas. Y estoy marchando no solo por las mujeres que han salido en todos los medios que han sido violadas, han sido asesinadas y golpeadas, sino también estoy marchando por todas aquellas que quedan en el anonimato. Es mi deber como ser humano, no es mi deber como hombre, sino como ser humano, porque defiendo la vida y defiendo la justicia. Si sufren violencia es porque hay hombres que consideran que eso es normal. Yo no considero que eso es normal. Estamos aquí para pedir que se haga justicia y que se pongan las bases suficientes para tener ese cambio y luchar contra el machismo a largo plazo y dentro de toda la sociedad. El cambio es individual. Este tipo de marchas colectivas ayudan, pero yo creo que el cambio empieza de uno. El ejemplo es lo mejor que podemos dar. Más allá del discurso, el ejemplo de vida es lo que tenemos que hacer y cada uno tiene que tomar una actitud en contra del patriarcado y en contra del machismo. No basta con una marcha, no basta con una consigna, no basta con una simple posteada en Facebook. Lo que nos hace daño, lo que realmente nos jode es un problema estructural. El silencio, la indiferencia es algo que nos cuarta totalmente. Y que si todas las personas que se sienten indignadas y que están calladas en este momento salieran a las calles a hacer algo, sería fundamental. De una vez salir a la luz, mostrar a la gente, no todos saben lo que está pasando. Y callar, ser cómplice de esto. Con Pica nunca, nunca, nunca nos vamos a cansar de decir basta, basta a la violencia, al abuso, a la explotación, a las violaciones a las mujeres de Bolivia y el mundo. No puede ser que tengamos el índice más alto de violencia contra la mujer en América Latina. Esta es una lucha de todos y de todas. Y tú que estás ahí sentado, sí, tú puedes hacer mucho, mucho, mucho para cambiar esto.